Buenas tardes, cuadrilla. ¿Qué tal estáis? ¿Qué pasa, Jorge? Hoy vídeo de lujo, ¿eh? Vídeo de lujo, tú. Está volviendo a la máquina del Fernando, ¿eh? Qué máquina del Fernando. Hostia, qué gusto poder, poder, poder... La rueda, la rueda. Salir con estos dos fuera de serie, macho. Que hay que podamos estar los tres. Si no hay series, ya que van a ganar hace días. La serie para el Netflix. ¿Eh, Manu? Oye, ¿qué pasa hoy? Como ya habíamos dicho en las redes sociales y demás, hoy tontada a la máxima potencia. Y como es tontera, me llamáis a mí, ¿no? No, pero así le das caché. Así le das caché al vídeo. Así parece que como que entrenamos, ¿verdad? Hostia, vamos a ir a la par con Jorge Jurado. Por lo menos la primera vuelta. Si vamos los dos solos, la gente se piensa que no vamos a salvar. Por lo menos. Contigo ya saben que vamos a montar en bici. Pues eso, la historia es irnos a hacer el monódromo. Aquí es un circuito que está entre Rosales del Canal, Arcosur y Valdez Partera. ¿Tú sabes por qué se llama monódromo? Por lo aburrido ves, ¿no? Por el velódromo, monódromo. No, por el que preparó el segmento. Porque el que preparó el segmento es mi amigo Pedro, que es el que atropellaron el mueldo. Joder, hostia. Le llamamos Mono en el club del en bici y él vive en Rosales del Canal. Y claro, cuando tenía poco tiempo, decía, bueno, pues aquí no hay semáforos y tal, me va a dar una vuelta por aquí. Y poco a poco hizo el segmento, o sea, el recorrido, digamos, y pues se llama monódromo. Bueno, Pedro, oye, pues ya lo sabe. Mucho ánimo, campeón. Espero que ya vayas mejor. Y hablando de lo del atropello, que ayer... Sí señor, ayer, en Barbastro. Mal, 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 mal. Una lacra. No sé cuándo va a acabar esto, o cuándo los políticos van a cambiar el puto código penal. Es que ya me enciendo. Sabéis, ya no sabemos qué hacer con la lacra esta. Pero bueno, en fin. Bueno, Pedro, pues eso, pues... Ánimo. Ánimo y va por ti. Vale, pues eso. Monodromín y risas mil. Hola. Adiós. Adiós. Escucha, tenemos ya hasta el coche preparado, eh, con todos manguitos y todo, para cuando se va a hacer la noche y demás, eh, Pedro. ¿Sí? Teníamos ganas de hacer una tontada así. Yo no. Yo tenía ganas de salir a entrenar. En vez de a pasear, que últimamente solo me llevan a pasear. Hoy vas a entrenar, hoy vas a entrenar. ¿Eh? Hoy vas a entrenar. ¡Gracias. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo vais? Llego aquí haciendo equilibrio. ¿A que acabamos antes? ¿A que acabamos antes? ¿Qué pasa? Que no me caigo, que no me caigo. Oye, Jesús, ¿cuántos han venido en tu club a verte? Pues de momento ninguno. Ninguno. De momento ninguno. Mira, a mí me quieren más que a ti. Mira, mira. Un lobo. ¡Giorgio! ¿Qué pasa, socio? ¿Cómo vas? Bien. Hay que darme las cuentas. Oye, gracias por venir, ¿eh? Acompañarnos, un gatín. ¿De tu gatín? Casa de leguero. ¿Qué? Cuchillo de palo. ¿Qué le dices? Cómprate un culo nuevo, ¿eh? ¿Has tenido miedo o qué? No. Lo que pasa es que se ha dado de sí. Apenas. ¿Te has caído con ese culote o qué? ¿Qué has hecho un año? No me había dado cuidado. ¡Ay, guau! ¡Ay, guau! ¡Qué le dices! ¡Soy pobre, tú! ¡Soy pobre! ¡Ya está llorando! ¡Ya está llorando! ¡Ya está llorando! ¡Ya está llorando! ¡Y guau! La temperatura cuando se va al sol, ¿eh? Manguitos y peteras, ¿qué pasa, Jorge? Cuando hacías las breves de estar de noche, las tenía que pasar putas, ¿eh? De frío, macho. De frío y de sueño. Y de sueño. De sueño flipas. Tenía que dormir encima de la bici, eso es verdad. Eso me lo contaba y no me lo creía. Eso es cierto. Aquí nos persigue la muerte, macho. ¡Muy de gente! ¿Te das cuenta, Jesús? Hacemos una quedada aquí de colegas. Y los tíos nos dan tirados y se pilan. ¿Qué dices? Pues que seguiremos dando, ¿eh? Vale, vale, seguimos. GoPro, toma foto. Nos va a enseñar cómo hay que ponerse el chaleco en marcha. Cuidado con el bache. Dos de dos, ¿eh? Toma ya. La calidad. Toma ya. Con la calidad se nace. Sí, sí, con la calidad. No pierdes la oportunidad de saludar a las vecinas. Muy buenas. ¿Qué haces? ¿Por qué me haces la foto? Ya están soplando. Ahora no me ha sacado donetes, ¿eh? Ahora es que cuando me apetecían los donetes, ahora no me ha sacado donetes. Están tan frescos y le estoy diciendo... ¡Ay, ay, ay, ay! Todos haciendo el toto con las cámaras. 86 kilómetros ya, ¿eh? Queda una última vuelta. Vámonos ya a hacer la última para el retotón taco este de los 105 kilómetros. Ahora es la última tú. Claro, es que yo ahora me ducho y me iré a trabajar. ¡Oh, qué valor! Pues yo me echaré a la cama a dormir. Yo también. Yo también. ¿Tú también? 1.532 suscriptores. Exacto. 1.531. ¡Ole, ole ahí, qué grande, tú! 1.532. ¡Ole! ¿Ves? Esta gente es la juventud. Esto es el futuro. Ya está. Ya está. Escucha. ¿Qué hora es? Toma, que ahora voy a joder. Porque ahora yo sí que voy a hacer negocio. Tenéis que seguir al mozara, ciclos, al mozara. Y tenéis que traer las bicicletas a reparar la tienda. Ahí, voy a una vez. A mí me gusta. Estoy disfrutando como un enano, ¿eh? Pues ahora te queda lo mejor. Ahora los 40 últimos kilómetros. Me lo estoy pasando genial. Oye, escucha. Que se pone moñaco. ¿Qué es lo que me decías que quieres ahora, Donetes? ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Donetes me has dicho que querías? No, hombre, no. Que digo que me están saliendo los Donetes por la barranca. Si me hubiera comido una barrita... Macho, a lo que voy, digo... Digo, no entiendo cómo compran comiéndote esas barritas. De profesional, que lo flipas. Ahora pides Donetes. La culpa ha sido madre. ¿Qué ha comprado Donetes? No lo sabes, ¿no, pájaro? ¡Ay, sí saben los chicos! ¡Madre! Un placer, socio. Gracias por venir a acompañarnos. Un buen Follower, ¿eh? Un grande, sí señor. Un grande que ha venido aquí a dar vueltas y apoyar con nosotros. ¡Gracias, señor! ¡Gracias! 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 vaya cruzada vaya cruzada he dado yo hasta llantallazo llantallazo he dado mirad ahí eh chavales conseguido eh 105 kilómetros cuántos desnivel 650 metros de desnivel 7 vueltas al monódromo en una compañía brutal ole oye Jorge Fernando un placer muy gordo me lo he pasado de puta madre hablando hablando mal y ya está bueno chicos oye que no dejéis de pedalear que si paras te caes ¡PAM! ¡Ja! ¿qué tal? ¿qué tal? ¡Muy buenas! ¡Te voy a venir a Limbaro! ¡Pepa! ¡Pap! 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 ¡Suscríbete!